Conéctate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Giróscopo político. La rosada sin disimulos y la cultura sin tapujos. Con Luis San Martín y Pedro Andrés de Tejado. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Giróscopo Político. Le mandamos un gran abrazo a nuestro querido guiquíper y amigo Luis San Martín, que no va a poder estar presente. Se está recuperando de sus temitas de salud. Por suerte está mejor, así que estamos muy contentos por él. Lo extrañamos bastante. Bueno, hoy hay un programón. Vamos a tener una entrevista internacional, un lujazo. Ahora en unos minutos lo voy a presentar. No voy a decir el nombre porque los que nos siguen en redes ya saben. Y los que no, bueno, síganos en las redes, que son arroba giróscopo político. Y también pueden seguir la red UCADE, que es arroba UCADE.ar. Así que nada, no voy a spoilear de nuestro entrevistado. Y bueno, el último bloque ya lo saben, es el último jueves del mes. Así que nos toca mitología vasca con nuestra querida Ana Laura Videgain. Mejor dicho, Vichy para los amigos. Bueno, hoy, ¿qué les puedo contar? Como saben, un nuevo récord de contagios de coronavirus. 41.080 personas que han contraído esta enfermedad. Evidentemente, lo que se demuestra con esto, más allá de lo que dicen de la falta de cuidado de los argentinos, podemos también mostrar que también se está testeando poco. Algunos están a favor de los testeos, otros en contra. Lo que sí les puedo decir es que está muy complicado, la sociedad está muy complicada, sobre todo, no solamente a nivel nacional, sino también se nota acá en Buenos Aires y alrededor con las nuevas restricciones. Si uno es esencial, se tiene que comer, si venís en auto, horas de demora, con las veces que la policía te para, lo que te piden, los controles, es que en definitiva tampoco funcionan, porque como no pueden estar en todos lados, saliendo de lo que es las entradas a la Ciudad de Buenos Aires, en la misma ciudad se puede ver que hay gente que no es esencial caminando tranquilamente y manejando tranquilamente. ¿Qué quiero decir con esto? No cumplen con las medidas del gobierno muchos. En lo personal yo estoy en contra, digamos, no en contra de las restricciones, pero debería implementarse de otra manera porque considero que toda persona que para poder comer y alimentar a su familia tiene que trabajar, todo trabajo es esencial, ningún trabajo es más que otro. Pero bueno, esa es mi humilde opinión, lo que sí puedo decir con respecto al gobierno, que no me sorprende, pero en cuanto a relaciones internacionales comete graves errores, como por ejemplo, sale del grupo de Lima y ayer retira la denuncia que había hecho junto a otros países americanos con respecto a las violaciones de los derechos humanos que hay en Venezuela actualmente con la dictadura de Nicolás Maduro. Eso no me sorprende, pero me duele mucho, porque esto no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad. Entonces, a veces uno hace un paradigma y dice, si tampoco le importa lo que está pasando en Venezuela con la población de ese país que hace más de 7, 8 años que viene sufriendo una dictadura, qué corno le va a importar la gente de Argentina, digo. Pero bueno, nada, son visiones de cada uno. Sí puedo decir una buena, votó en contra de la ONU, en contra de Israel, en esta comisión que se iba a armar por el tema de los crímenes y los derechos humanos cometidos en los últimos días entre el conflicto entre Palestina e Israel. Eso me parece totalmente correcto, porque bueno, desde el punto de vista de la gran mayoría de las personas, saben que el que inicia estos conflictos o por qué se generaron desde un momento hasta esta parte, es debido a Israel. Y me parece bien que el gobierno argentino no haya adherido y condene a jamás. Porque bueno, como lo digo siempre, solamente hay 8 países en el mundo que consideran que jamás es un grupo terrorista. El resto del mundo sabe que en realidad el terrorismo lo aplica Israel con sus fuerzas ilegales de ocupación dentro del territorio palestino. En definitiva, son distintos temas que me parece que hay que comentar, que tienen que saber. Y bueno, ahora también brevemente quiero decirles que ayer llegaron al comedor de Berizo las donaciones que hizo UCADE a través de su embajadora cultural Camila Torociani, bueno, con una de nuestras fundadoras, Romina Seferian. Así que estamos muy contentos. Después, en otros bloques les voy a seguir contando más novedades, pero ahora sí, vamos a tener nuestra primer entrevista. Estoy muy feliz de presentarlo nuevamente y lo vamos a tener todos los meses, así que sean muy felices. Vamos a presentar a Manuel Puchol. Él es un monologuista, autodidacta, peregrino y nos va a traer algo increíble y contar, mejor ni les digo, vamos a dejarlo hablar a él, pero directo desde Alcudia, Valencia, España, Manuel Puchol. Querido amigo, ¿cómo estás? Hombre, Pedro, ¿qué pasa, tío? Yo creía que no me llamabas, hijo. La marcha que llevo, digo, no me voy a quedar sin cerveza, soy. Madre mía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz de escucharte. Bueno, antes de empezar, luego me vuelves a preguntar cómo estoy, porque tengo que comentarte una cosa que me ha pasado últimamente. Me he quitado un peso de encima, luego te diré qué peso ha sido. Antes de empezar, tengo dos cosas que decir. La primera, tú imagínate que te vas de viaje, ¿vale? Te vas de viaje, ¿qué te digo yo? A Santiago de Compostela, ¿vale? A comprar una empanadilla de Santiago. Y vuelves y la empanadilla. Pues la verdad es que te quedas como vacío, ¿no? Cierto. Pues yo la primera vez que aparecí en tu programa, me hiciste una entrevista, era para hablar del camino, y me dejé lo mejor. Sí, sí, me dejé lo mejor. Me dejé a mi padre. O sea, no hablé de mi padre. Porque yo tengo varios padres. Dios es mi padre, Manolo, que es mi padre también, Julio Iglesias también creo que es mi padre, y luego tengo a Jesús Romero de Ávila, que es un señor que tiene nombre de banderillero o de árbitro o de eliminador, pero que es mi padre del camino. Es la persona que sin él yo no hubiese hecho nunca nada. Yo recuerdo que sin él en Palencia se hubiese ido todo a la mierda, me hubiese ido a casa. No sé si calificarlo a este señor como un padre, como un ángel, no sé cómo calificarlo, la verdad. Pero sí que es cierto que cuando colgué me di cuenta de que me había dejado lo mejor. Era como ir a Santiago y volver sin la compostela, tío. Entonces, antes de empezar, pues yo creo que él me estará escuchando, seguro, porque como buen padre me está escuchando. Pues ahí queda eso. Luego, también quiero decir algo para ahora que me están escuchando en Argentina, ya que los españoles no nos hemos... no hemos hecho muchas noticias sobre eso. Ayer pasó una cosa inaudita. Ayer pasó algo especial. Ayer pasó algo, de verdad, tío, te digo que de estas cosas que pasan una vez al de cabo de mil veces. Ayer David le ganó a Goliat. Y a mí eso me pone muy cachondo, tío. No hay cosa que me ponga más cachondo en este mundo, que es a David ganarle a Goliat. Ayer el Villarreal, que es un equipo de un pueblo, tío, que es un pueblo de Castellón, de aquí al lado de Valencia, un pueblo de 40.000 habitantes, con siete canteranos, con ocho españoles jugando al fútbol, le ganaron al todopoderoso Manchester United en la tanda de penaltis más rocambolesca que he visto yo en mi puta vida, tío. Tiraron 22... A ver, tiraron 11-11, 22 penaltis, tío. Y fallaron solamente uno, el del portero. Manuel... Tiraban los penaltis los porteros, tío. Te voy a comentar una cosa. Yo voy a contar una infidencia. Ayer yo estaba volviendo a mi casa, estaba hablando con Manuel por audio de WhatsApp. Él me dice que estaba viendo el partido. Yo llego y, bueno, veo el tiempo suplementario y me quedo viendo los penales. Claramente, Manuel ganó... Yo también estoy feliz, primero, porque es un equipo español. Segundo, porque no hay hincha de boca que no ame al Villarreal, porque, bueno, ahí estuvo nuestro querido Román. Por Riquelme. Hombre. El querido Román Riquelme, sí, señor. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que me ha dado mucha rabia y lo estoy diciendo por aquí porque las noticias españolas han pasado una mierda, tío, delante de esto, tío. O sea, lo han puesto, pero como muy poco. Cuando el Real Madrid gana algo, es que te puedes morir hasta la saciedad o el Barcelona o el Atlético de Madrid. Se han convertido en tres equipos que son ellos los que llenan los informativos, los que hablan los informativos, los que llenan los informativos. Y una cosa tan extraordinaria, una cosa tan preciosa, tan bonita, como te voy a repetir, David le gana a Goliat. O sea, es que eso a mí me pone burraco, tío. Es la cosa que más me mola en este mundo. Ver cuando el grande sucumbe delante del pequeño. Pues parece que no importa, que no importaría que tú me das la oportunidad de que se me oiga la otra en el otro lado del charco. Pues quería que eso no pase a ser desapercibido. Y ahora, pregúntame cómo estoy. Igual, ¿sabés qué? Lo que me sorprende de lo que estás diciendo es que viste que siempre hay argentinos en los equipos españoles. En este caso, bueno, Rulli, bueno, también Funes Mori, Foyt. La verdad que es increíble cómo resultó el partido de ayer. La verdad que encima, uno que lo vio por ahí decía llegó a tener más oportunidades el Manchester. Pero bueno, vamos a lo que nos toca. El fútbol me encanta. Pero acá la gente te quiere escuchar por otra cosa, por tu actividad, por tus monólogos. Eso es lo que queremos escuchar y que nos cuentes. Pero yo es que voy a contarte algo que puede parecer un monólogo, pero es parte real. Pregúntame cómo estoy. Pregúntame cómo estoy. Es verdad, Cierto, me lo dijiste al principio. Contame, Manuel, ¿cómo estás? Dale, contanos qué queremos saber. Descansado. Descansado. Muy descansado. Muy descansado. Me he quitado los cuernos de encima. Llevaba unos cuernos que flipas, macho. Pero vamos a ver, yo cuando aparecí en tu programa la última vez, ¿no te diste cuenta? Que era el único que no lo sabía yo que era un cornudo, era yo el único que no me daba cuenta. Ahora entiendo por qué cuando iba a la piscina a nadar, la gente no iba. O sea, claro, tenían miedo de nadar a mi lado y que les empalara. O sea, es algo que, sí, sí, no, te lo digo de verdad, joder. Y, bueno, también es verdad que ahora que me los han quitado, estoy más descansado, pero nado peor. Porque antes, pues se ve que los cuernos se quedan de zurco, ¿no? Y iba, pues, como más rápido. Pues esto de los cuernos, tío, es algo que nos puede pasar a cualquier persona, pero hay que mirarlo de manera objetiva y hay que mirarla de la manera para aprender. Y aprendí una cosa el otro día, si estás trabajando y quieres llegar a casa antes de ahora, avisa. Sí, avisa. Avisa y te vas a quitar de una sorpresa de encima, porque si no avisas, pues luego te puede pasar lo que me pasó a mí. Pues que llegué a casa, abro la puerta, entro, oigo gemidos, digo, joder, esta chica que estará dándose placer, ¿no?, a las voces del mediodía. Llego, entro sigilosamente y nada, ella allí en la tele estaba apagada y ya pues veo que los gemidos salían de mi habitación, de nuestra habitación. Abro la puerta y sí que nos llevamos una sorpresa a los tres, nos llevamos una sorpresa a los tres, porque ella estaba con un guardia civil, yo no sé lo que le ha hecho a esta gente a la guardia civil, la verdad, lo digo en serio, me tienen enfilado, mira, me quitan el carnet, me quitan a la novia, luego me piden el carnet, cuando le digo, joder, me lo has quitado hace poco, me lo vais a perder. Llevan un rollo conmigo a esta gente que pienso que no es justo, pues la verdad es que nos quedamos, se quedaron ellos parados, yo me quedé mirándoles y me acerqué para aprender. Digo, no, siga, siga, siga a ver qué es lo que te está haciendo que yo no te hago, ¿sabes? Y nada, la chica pues, evidentemente, les corté el rollo, dije que me iba porque veía que la cosa pues como que sobraba, ¿no? Como que sobraba en ese momento. Ella me llamó cuando estaba saliendo de casa, me dijo, Manuel, ven, y yo, ¿para qué? ¿Para participar o para aprender, ¿no? La cuestión es que, sí, la cuestión es que la relación pues, pues como te puedes imaginar, se ha acabado, sí, sí, se ha acabado, se ha acabado, la relación se ha acabado. Y esta chica era una buena chica, porque cuando me puse a salir con ella, era una, de una familia de estas tradiciones, yo recuerdo, voy a contar una cosa, esto, lo que pasa es que, como no me estáis viendo, pues no, no lo puedo yo, como esquematizar bien, ¿no? Pero la imagen es esta, tú estás con tu novia, llegas a casa, llegas a su casa, a dejarla a su casa, están sus padres arriba, está ella en la puerta, la puerta entreabierta, entonces, pues es muy tópico, ¿no? El ponerse con la mano, con la mano ahí en el pilar de la puerta, pues como, apelar la pava, que se dice aquí en España, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo un día que estaba yo, pues, pues joder, pues cachondo, ¿no? Cachondo perdido. Y le digo, Ana, cariño, se llamaba Ana, ¿eh? Por cierto, si me estás escuchando, te mando un besito, cariño. Ana, eh, tócamelo un poquito, reina. Y ella, que te la toque un poquito, tío yo, que era una tía súper tradicional, de que te la toque un poquito, pero de que más, macho, si te oye mi padre, no vas a tener bastante calle para correr, chaval. Yo, pues claro, en un momento, joder, macho, por debajo del pantalón, mete la mano por donde sea, pero no me hagas ir a casa así, que no se voy a reventar, que voy a reventar un puto día, joder, que no te das cuenta que no me puedes tener así, tócamelo un poquito, y hasta que no formalicemos la relación, no te toco nada. Bueno, la cuestión es que al momento se abre la luz, aparece su padre, abre la puerta, la tenía, abre la puerta, y dice, Ana, cariño, tócasela subnormal este de tu novio un poquito, pero que quite la mano del timbre, que no deja dormir a nadie. Bueno, eso fue un momento que se nos quedó, se nos quedó ahí para siempre, pero bueno, te das cuenta que yo, pues la chica esta, yo cuando, ya cuando lo dejamos, fui a su casa, a poner las cosas que tenía allí, su madre me rió, me dijo, mira, ahora se ha acabado la alegría ya, para siempre, contigo que no ríamos más, se ve que conmigo se rían, porque era otra cosa, se veía bastante, bastante, y me dijo, su madre me dijo, chaval, es que tú te lo coges todo muy a pecho, qué hostias le habrá contado la tía, macho, para que su madre me diga, a no ser que ellos sean como los borbones, que follan entre ellos, y hablando de los borbones, te dije que te, te dije, oye, una cosa, esto cuando termine esto último, si te cierran la radio, a mí luego no me digas nada, ¿vale? Yo no me siento culpable de nada. Bueno, voy a, voy a, voy a hablarte un poco de, de mi visión, ¿no? De mi visión, de la familia, de la familia está tan guapa que tenemos aquí en España, ¿no? La familia real. Y esto dice así más o menos, tenemos a la familia real estresadísima, chaval, pobrecitos míos, ¿tú sabes lo que trabaja esa gente? No paran de currar. Yo estoy asustado, todo el día en la prensa, esquía aquí, navega allá, y el rey con ese color moreno, fruto de las olas picando, fruto de las olas picando carretera, ¿tú sabes lo que es esa vida en palacio, Pedro, tío? ¿Tú sabes lo que es ir en ese yate? Aquella brisa de mar que te va dando, escapa la piel, pillas cáncer y te mueres, que no es fácil eso, sos bien chungo. O bajar una loma, ¿tú sabes lo que castiga el esqueleto eso, Pedro? Porque el esqueleto, Pedro, está hecho para esta, para esta función, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Pero si tú al esqueleto le cambias el movimiento y le dices, y lo mueves así, lo mueves así, pues él se cree que está apoyando para aquí, que está apoyando para allá, no encuentra falta en su tope y se vuelve esponjipón. Y estas cosas suelen pasar. Joder. Hay los reyes de las España inmortales, Dios mío, trabaja aquí, navega allá, todo el día igual, pobrecitos, dan mucha lástima, porque son gente muy, muy trabajadora. Pero ahora tú, si estás con el rey, cuando te despides de él, ¿qué le dices? Que te vaya bien, majestad, pero si mejor no le puede ir, no me jodas, tío. Es que es muy fuerte eso. Y nada, igual el tío coge, igual el tío coge y se abre, a tomar por el culo, a tomar por el culo. Que dices, ¿dónde coño habrá metido la lengua este tío? Bueno, es borbón, eso no es nada, no es nada, no es nada extraño, suele ser así. Esto, me lo contaba mi abuelo. Mi abuelo no podía ver a estos, esto es un poquito más bajito, porque está mi madre abajo, ¿sabes? Para que no me oiga, estoy hablando de su padre. Mi abuelo no podía ver a estos, era republicano. Pero claro, él no valoraba objetivamente, como perdió la guerra. Él decía que el rey hablaba así, porque las palabras, mira, las palabras están preparadas en el cerebro, están ahí en el cerebro, tú, tú, están concentradas todas ahí. ¡Ah, no, no! ¿Dónde está la cérdida? ¿Dónde está la cérdida? ¿Dónde está la cérdida? ¿Dónde está la cérdida al verbo? ¿Sabes? Entonces hay una orden suprema que da el célebro a las palabras y le dice, las palabras se deslizan por un tubo en el interior, salen por la boca y dicen, vale. Pues se ve que al rey en la bajada se le escapan las palabras por la oreja y claro, por la boca no sale nada, no respira nada, entonces, ¡Va, viva, viva, viva! Es una familia, ciertamente es una familia que está totalmente desestructurada, ¿eh? Porque si los analizamos a todos, mira, a ver, es el rey, Juan Carlos, este hombre que salió no hace mucho en la tele cuando se fue a cazar elefantes, eso fue muy grande, que llegó, llegó con el ojo morado en la tele, bueno, no me va a ocurrir, normal que va a ocurrir, cabrón, si no nos vamos a enterar, ¿y quién es? Al rey, la reina pobrecilla mía que llevaba los cuerdos más grandes que los míos y nunca nadie le ha dicho nada, pero claro, como es reina, nadie le dice nada. Luego, las hijas, las hijas son un cuadro, tío, porque hay una que está, hay una que es tonta, pero tonta del culo porque no sabe lo que tiene en casa, la que estaba casada, la que estaba casada con el jugador este de balonmano, ¿sabes? La mangui, la mangui, estaba la mangui y otra que es un poco monque, pero vamos a ver, no la tenemos que, no la tenemos que falsificar, no es que es monque, es que los polones han follado entre ellos y ya salió lo que ha salido, entonces tienes a la niña esta y luego se casó con un tío que es farlopero, pero o sea, el marido de la Elena, farlopero, pero farlopero perdido, que se ha quedado raro, que el otro día se le pasó en la tele, por lo que pasó en la castellana, en patinete y flipas, tío, y tienen un hijo que es el floilán, el floilán, pues que el chaval, pues como ve a la familia y dice, pues ahorita me voy a hacer cosas raras, el otro día se lo llevó su abuelo de caza y el chaval, pues se pegó un tiro al pie, claro, el chaval se pegó un tiro al pie, menos mal que el chaval se pegó el tiro al pie y no hizo como hizo su abuelo anteriormente, hace muchos años, que el tiro se lo pegó al hermano, o sea, es una buena manera de decir, voy a reinar yo siempre porque así me cargo al hermano, estos son los borbones, esta es la gente que representa a este país, pero ojo, no voy a terminar sin descubrirte lo que acabo de enterarme, si voy a Argentina me quedaré en un hotel de la señora Kirchner, se llama así, ¿no? Esta señora que es que se preocupa más de tener hoteles que darle papá a la gente, porque me han dicho que todos los hoteles de Argentina son todos suyos, ¿eso no es cierto? Y más o menos, te digo, por ahí anda. Bueno, pues nada, si la envías a España y se queda sin trabajo, yo con ese apellido le puedo montar una tienda de reparaciones de cristales de lunas de coches, porque Kirchner repara, Kirchner arregla, sería genial. Bueno, chaval, yo con esto casi que te dejo terminar tu programa, espero que no haya escuchado esto ningún monárquico y te cierren la cadena y si te la cierran, te jodes, ¿para qué me llamas? Que no son horas, que son horas un típico, que aún no he comido, que tengo la coliflor, que no sé para qué coño me como la puta coliflor, porque no adelgazo una puta mierda, lástima que no la puedes ver, porque no se ha quedado fría, ya simplemente tiene pitacolquia, yo creo que se están moviendo por encima del banco. Y nada, ya está marcha, voy a hacerme un alcohólico esperando tus llamadas, porque me habías dicho que me llamarías hacia las 10 de la mañana, hasta las 10 de la noche, perdona, y yo creo que son lasón típico, pero igual yo por un argentino todo lo hago y todo lo aguanto. Viva Argentina y que le den por culo a todos los ingleses. Porque si quieres algo más, me llamas luego y me dices lo que sobraba, porque no voy a recular nada y ahora ya te dejo hablar. Me encanta, me encanta porque todo lo que estás contando, digamos, uno que por ahí lo conoce un poco más, quizás los que estamos, digamos, en la colectividad española más todavía, pero es tan real lo que decís que te juro que yo me estaba riendo, trataba de frenar la risa para que no se escuche en el micrófono, pero la verdad es que... Bueno, pues si vienes mi situación en este momento es brutal. Le acabo de llamar a un amigo mío hace un rato que trabaja en una empresa que te cagas y le he dicho tú has triunfado en la vida una polla como una olla. Yo sí que he triunfado en la vida. Estoy trabajando porque voy ahora mismo al cantoncillos y tengo una cerveza aquí al lado. Y esto es triunfar en la vida. Esto es teletrabajo, de verdad. Esto es teletrabajo de calidad, Pedrito. Y que no te engañen, que no te engañen los demás. Los demás que te digan algo malo son mala gente, son ingleses. Son ingleses. Porque yo sé que los ingleses son malos. A mí me lo han dicho. Cuando hablas con una argentina dile que los ingleses son malos y que los vas a ganar enseguida. Y que la carne la hace muy buena. Y que los huevos lo meten de muchos colores. A mí, querido, no me hace falta lo del inglés. Con que vos me digas che, mirá, hay una paella valenciana esperando y una birra o un buen vino. Listo, ya está. Ya me convencís. Sabes que lo del inglés lo digo por el tópico. No soy muy de tópico porque ya has visto que soy la persona más informal del mundo. Totalmente. Te puedo decir que voy a entrar con un tío serio en este momento. Pero sí, que la paella cuando vengas está asegurada. Por cierto, ¿está tu compañero por ahí? No, no, no. No está. No está porque está con... ¿Hoy está solo? Hoy estoy solo porque él está con temas de salud así que estoy solo. Buah, de puta madre. Entonces hoy voy a cobrar doble, ¿no? Sí, sí, totalmente. Como me gusta Argentina. Viva Argentina, tío. Y viva... Por cierto, el primer ingreso aún no ha llegado, ¿eh? Vete a ver si os ponen un poquito las pilas que te voy a enviar al cobrador del SAC. Vestido de Kirchner, tío. No, lo que pasa... ¿Sabés qué pasa? Te comento, acá estamos con muchas restricciones y no se puede trabajar normalmente. Entonces es probable que no hayan llegado o hayan rebotado los cheques por falta de pago, ¿viste? Es fácil, es fácil. O a lo mejor que algún embargo mío de la Unión Europea se lo haya quedado. Que también es probable. No sabemos quién está peor, ¿no? Sí, sí, estamos mal. Pero bueno, tú sabes que un plato de paella aquí lo vas a tener siempre. Aquí lo vas a tener siempre. Bueno, Pedro, yo por mí ya creo que está todo hecho. Te vuelvo a pedir a dar las gracias por la oportunidad que me das siempre de poderme expresar. Y encima es que quiero que la audiencia sepa porque hay muchos españoles escuchándote y esto es cierto. La gente de mi pueblo está hoy trasnochando porque aquí ahora ya a lo tonto, a lo tonto vamos hacia las 12 de la noche. Entonces, para mí es muy importante que me des esta oportunidad de dejarme ser como soy y tú siempre me dices, Manuel, hilo que te pase por los cojones. Pues sí, hasta el día que te cierren la emisora y te vengas para España. Aquí te acogeremos. Venga, chaval. Un abrazo grande, querido, muchísimas gracias y para nosotros siempre es un gusto sacarte, así que pronto te esperamos de nuevo. Te mando un abrazo enorme, te quiero un montón. Venga, aguante Argentina, me cago en la puta madre que vamos a ganar el mundial. Venga, un besito. Abrazo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte y la información de loterías y quinielas. La ciudad, provincia, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza tendrá sorteos que se realizarán en lotería de la ciudad a partir del lunes en sorteos no vinculantes. Informamos entonces que todas las apuestas realizadas en Lotva serán respetadas para lotería de la ciudad para todas estas provincias que normalmente mandan lo suyo. Informó Ecomedios. Atención, Ecomedios con esos auspicios. Barcacha, tortas y helados todo el año, Rivadavia 2030, Mezquita Hermanos, Cristales Antiasalto de Alsina 2501. Será hasta luego. Siempre atentos con la información. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información. Umint Digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicio de Salud. Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada. 0800-221-7258-3 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 Es el momento de meterme en el mundo de los juegos de mesa y voy derechito a Ruival Games, ¿no? ¿Quién no jugó alguna vez algún juego de Ruival, no? Es más, creo, extrañarás esos momentos de asado, de picadas con amigos, familias donde siempre, siempre estaba presente un juego de mesa. Bueno, ahora lo podés jugar de manera online. ¿Por qué? Porque Ruival se dice, pará, te dice, si no podés juntarte entre amigos, bueno, yo voy a permitir que vos puedas jugar con tus amigos a la distancia. ¿Por qué? Porque acaban de subir el Bliff, el famoso, el típico, el histórico. Bliff donde vas a poder jugar con amigos y familias desde tu casa, ¿eh? Sí, vas a poder demostrar si sos un gran conocedor de los significados de las palabras o un gran metiroso. No necesitas registrarte, no necesitas suscripción, te metés en arroba, ruivaljuegos y vas a tener más detalles para jugar. Acordate que tienen que ser un mínimo de tres. Así que, a la distancia, con tus amigos o tu familia, vas a poder jugar a los juegos de mesa de Ruival y en este caso, al Bliff. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-2272583, SSS salud.gov.ar, RNMP 1336. El mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras. En Enfis, vamos a cuidarte. En Enfis, venís a encontrarte. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conéctate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. Y bueno, seguimos al aire con nuestro querido programa. La verdad que este Emanuel es un personaje, es un crack. Además, es un gran amigo. La verdad que me hacía reír de una manera. Admito que tenía que hacer fuerza para no reírme, porque uno está familiarizado con estos temas. La verdad que es genial. Pero bueno, nada. Ahora vamos a ir a la otra parte del programa. Como saben, y dije al principio, los últimos jueves de cada mes, tenemos el bloque de Mitología Vasca. Así que vamos a presentarla a ella, como siempre, a nuestra querida Ana Laura Videgain. Vichy para los amigos, que ella es docente, es secretaria de Inmigrantes Unidos de Concordia, y además es integrante de la colectividad vasca Ibaico y Serra de Concordia. Vichy, ¿cómo estás? Hola, Peter, ¿cómo andás? Bien, contento de tenerte acá al aire y lo primero que te voy a preguntar es, ¿escuchaste algo de Manuel? Por supuesto, me escuché todo, pobre hombre, ¿no? Yo pensaba esto de, ¿qué es verdad? Y con tu canción que se entera último, ¿no? Y sí, ¿viste? Es mejor no enterarse a veces, porque los cuernos, como dice él, pesan y mucho. Y sí, pero de los cuernos de la muerte nunca nadie se salva, ¿eh? No, la verdad que no, la verdad que no. Una entrevista, la verdad que va, muy divertida, yo la verdad que es un crack. Pero bueno, Vichy, ahora el espacio es tuyo, así que contanos. Bueno, bien, para la gente que no se ha escuchado la semana pasada, yo hablé de lo que es la... Creo que se cortó, ¿no? ¿Puede ser? Me parece que se cortó la comunicación porque no se escucha. Bueno, ahora vamos a... No, no la escucho, no sé, por ahí se ha perdido la comunicación. Bueno, ahora vamos a restablecer la comunicación con Vichy y justo cuando arrancaba estaba leyendo algunos mensajes, ¿no? Me está mandando Carlos de... Carlos García de Morón me está diciendo qué bueno el primer bloque, buenísimo que haya sacado alguien de España. Graciela... Graciela Martínez de... ¿Qué dice? De Córdoba. Graciela Martínez de Córdoba está diciendo increíble, muy bueno, qué bueno que saquen a cómicos de otros países, la verdad que muy lindo. Bueno, ahí retomamos la comunicación con Vichy y después sigo leyendo los mensajes. Vichy, ¿estás ahí? Sí, ¿vamos a escuchar? Ahora sí, se ve que se había cortado o no se te escuchaba. Justo te presentaste lo que ibas a decir y no se escuchó más. Sí, se me cortó. En un momento yo dije, bueno, ¿qué pasó acá? Cosas que nos pasan en la radio, puede pasar. tal vez Juan, estoy como, hay un meme de los Zoom que dicen que las clases son una comunicación de escritismo. ¿Estás ahí? ¿Escuchás? Pasa un poco lo mismo acá. Más o menos. Bueno, dale, arrancá que tenemos muchas ganas de escucharte. Bueno, bien, comentaba que hoy nos toca hablar, hablamos un poquito de lo que fue el Euskiori, la relación de la flor con el sol y demás, pero ahora nos toca hablar sobre la luna, porque aparte ayer hubo de ti, dice, Peter, ¿te enteraste? Totalmente, sí, de hecho, estuve ayer viendo, porque me gusta, me gusta, la verdad que al vivir en una casa tengo la ventaja de poder salir al parque y disfrutar la noche. Bien, entonces habrás disfrutado de nuestra luna o de nuestra abuela luna como lo conocen los vascos, para ella es muy importante la luna, ¿sí? Recordamos rápidamente que nosotros teníamos la madre tierra y después tenemos sus dos hijas, el sol y la luna. Ambos son femeninos, ¿sí? Eso es muy importante recordarlo, la figura de diosa, de la imagen de la mujer, de lo femenino muy presente en esta mitología. Y luna se dice Ilaski. Normalmente hay mucha forma de decirlo, depende de la región, vos lo sabrás bien, Peter, cuando te mueves de región a España te cambia todo y para los vascos también. Lo común para nosotros acá en Argentina es conocerla como Hilargi o Iliargi, con él y lo pronuncian algunos. Pero nosotros vamos a tener en nuestro diccionario de mitología vasca de Barandean que él lo va a definir como Ilaski. Muy probable que lo haya definido así por la región en la que él estaba. A esta luna que depende de la región va a cambiar un poquito el nombre pero su esencia es la misma. Y bueno, justamente el nombre significa, hace referencia a la luz de los muertos. Se creía que la luna cuando estaban especialmente luna llena acompañaba a esas almas en su travesía a lo desconocido al más allá y también era luz para aquellas almas que estaban un poco perdidas. Recordamos que el mes pasado lo de Leuskilori que era esta protección consciente del oscuro, de lo que solo está a la luz de la luna y nada más. Y obviamente tenían saludos para la luna. La luna cuando aparecía encima de los montes la saludaban y le decían y la di amandrea seruanse de rí y vuela. ¿Qué muevas en el cielo? Esto de decir, bueno, si la luna llena llegó, por ahí lo es, ¿no? Vemos desde un principio esta figura de la luna llena, el cuarto menguante, el significado para algunos ritos para ellos. Después hay otra frase un poquito más nueva, entre comillas, recordamos a la gente que nos escucha, estamos hablando de mitología anterior a la Edad Media, pero con la Edad Media ya ahí cerca de ellos hay una frase mucho más larga y de practicarla, Peter, mi profesora busquera que siempre me ayuda con la pronunciación, pero no quise meter tanto la pata esta vez. Así vamos a leer la traducción para no hacer enojar a nadie. Hay una frase que es luna abuela santa que Dios la bendiga, que mi ojo fascinante no le atraiga el mundo que cuantos la vean de igual modo le hablen. Esta relación es una relación de luna abuela, ¿no? No estamos hablando de una luna madre, para los vascos, la madre es la tierra, ¿no? Amalur, la madre tierra, pero una luna, ¿viste? Esas abuelas que están así como muy cómplices de lo bueno y de lo malo, una relación así, esa complicidad, pero también esa complicidad para la gente que hace cosas que no está tan bien, tenemos dos versiones, tenemos una versión que la gente de los primeros pueblos vascos cree que las personas o los animales concebidos en el cuarto creciente inevitablemente iban a ser del sexo masculino y los del cuarto menino indiscutiblemente que Vichy, se te escucha un poco entrecortado. ¿Hola? No, me digan que se cortó de nuevo. Creo que perdimos la comunicación con Vichy otra vez. Hoy estamos teniendo muchos problemas técnicos, ¿no? Se cortó de nuevo, parece. Perdonen por la risa, pero estas cosas pasan y me causa gracia porque cuando está entrando la parte clave, ¿no? Nos está contando cómo el sexo del nene que van a hacer de acuerdo a las pacientes de la luna y ¡pum! Se corta la comunicación. Y bueno, ¿vieron cómo son las comunicaciones en Argentina? Estamos, no somos un país tercermundista, somos quintomundista o no sé, de otro planeta directamente. Bueno, quiero aprovechar para, hasta que restablecemos la comunicación con Vichy, quiero comentarles que bueno, como dije, se viene el segundo aniversario de UCADE, el 2 de junio, estamos preparando un evento espectacular para todos, así que el 2 de junio van a poder ver en nuestras redes sociales, lo vamos a promocionar también, tanto acá como en la tele, van a poder ver un, van a ver un evento muy lindo a nivel nacional con todas las colectividades, todos los chicos del equipo UCADE que están trabajando, van a ver videos de estos dos años, lo que venimos realizando desde las peñas solidarias de las colectividades hasta los cursos y bueno, ahora retomamos la comunicación con Vichy por suerte, así que como dije, nos dejó en un momento clave y se cortó y bueno, ya está, pero ya la tenemos de nuevo, Vichy. Para mí que hoy la luna no quiere que yo debiera sus secretos y sus misterios. Debe ser, ¿sabés que debe ser? Para mí que ahí hay un poquito de, está peligrosa la cuestión, Vichy, tené cuidado, no sé en Concordia qué andará pasando. Escuchame, ¿dónde es que hasta, hasta dónde escuchamos? Escuchamos hasta donde explicaste las dos facetas de la luna que si nacían con X fase nacían varones y mujeres. Bien, tanto personas como animales, entonces esto para la parte de los campesinos era una oportunidad del ganado y para la parte de la familia era como engañar un poquito, ¿no? Ver si se traían hombres al hogar, herederos, o si se traían mujeres. Pero también hay otra situación, una parte como un poco más oscura, que en realidad se dice que los viernes preferentemente se reúnen los brujos bajo la luz de la luna, en especial en la luna llena. recordamos que la luna, ¿no? En la luna llena acompaña a estos espíritus, a estos difuntos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta gente en luna llena el día viernes va a ir a donde hay una encrucijada de caminos. ¿Por qué? Porque acá se deben quemar los objetos mágicos que hayan pertenecido a personas embrujadas. Era como la oportunidad de romper ciertas brujerías, pero también era momento para que en esas mismas encrucijadas se embrujen estos objetos, ¿no? En el mismo lugar donde nace es el único lugar donde puede morir. Claro. La verdad que a mí estas historias me encantan, ¿no? Sobre todo cuando ya empieza la parte oscura, la parte tenebrosa, se me hace más interesante. Sí, ellos tienen un montón de estas cuestiones de los vascos con el tema de la luna, de lo oscuro, de lo claro. Recordemos que ellos tienen un diciembre que es los del día para los del día y los de la noche para las de la noche. Es como algo muy tajante, como que a la mañana se manejan ciertas personas y ciertos seres y a la noche se manejan otros. Es como ese doble mundo dentro de una gran naturaleza, dentro de una gran madre. Es como el hijo humano y el hijo bueno, ¿no? Nunca es ni Abel, pero hecha en dos mujeres, ¿no? El sol y la luna lo caracterizan ellos. Claro, a mí todavía se me hace fuerte acostumbrarme que el sol lo ven como algo femenino, ¿no? Uno que lo ve como un ente masculino, pensarlo como mujer, es muy loco, pero está muy bueno. Sí, realmente es una cuestión que llama mucho la atención esto de que ellos súper arraigados, es decir, naturalizados de que sean las dos femeninas y que tengan esa fuerza y esa impronta femenina. Dieron que siempre uno hace esta diferenciación entre los seres mitológicos, ¿no? Muy característicos, los que son femeninos, masculinos, los que tienen una relación con algún animal, ¿no? Y acá muy tajante la figura de la mujer con esa fuerza de cómplice, de bueno, de lo natural, eso está muy tajante alrededor de toda la mitología vasca. Es como que de ahí van a partir esos seres mitológicos secundarios masculinos en realidad. Claro, ¿sabés qué te iba a pedir, Vichy, antes de que continúes? Vi que vos mandaste una foto y subiste en tus historias de Instagram una que decía diccionario de mitología vasca. Si podés decir el autor, por si hay gente que nos está escuchando que quizás quiera conseguir el libro porque le interese la temática, lógico. Sí, este es el libro que yo utilizo por lo general para acá, para el pequeño bloque nuestro, porque es un diccionario. Es el diccionario de mitología vasca de José Miguel de Van de Arán. Hay varias editoriales. Él fue un sacerdote en realidad. Yo le he contado a nuestros primeros bloques allá cuando empezamos en plena cuarentena que este hombre es un sacerdote pero criado entre todas las costumbres de su pueblo vasco. Entonces, en un momento él se da cuenta que la imposición de la iglesia va avanzando tanto que las tradiciones con las que él se crió estaban desapareciendo. Entonces, ahí empieza un trabajo muy fino, ¿no? Pensemos en estos primeros sacerdotes misioneros que iban de pueblito en pueblito, que iban tratando de evangelizar. Entonces, él era como que cubriéndose con eso recopilaba las historias del pueblo, lo que pudo hacer. Y es re importante este aporte porque después muchos otros historiadores, muchos otros escritores, ¿sí? Próximamente voy a estar recomendando a otros porque no es que solamente está esto y no hay nada más, no, 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 hay mitología, incluso libros más actuales, pero todos van a basarse de alguna forma en él. O sea, él fue el pionero, él se aventuró y recopiló aquello de, tengamos en cuenta que muchas personas no se abrían a contar libremente lo que pensaban, en especial con la imposición de la iglesia. y acá era como, como, bueno, piedra libre, ¿no? Es decir, bueno, tenemos a alguien nuestro, pero que también está en la iglesia, pero que podemos hablar y que no nos va a delatar como una especie de complicidad ahí con, con Barán de Arán. Claro, aparte de yo, algo que noté que le hizo muy mal al pueblo vasco, eso es una realidad que por eso uno tiene que, tiene que también decirlo, cuando fue la dictadura franquista desde 1939, o sea, desde el primero abril que gana Franco la guerra civil hasta que fallece en el 75, más allá de que tenían prohibido hablar el idioma, los vascos en sí no se animaban a hablar de su propia cultura, porque si te escuchaba alguien que era falangista o terminabas preso o terminabas muerto, entonces, fueron muchos años, casi 40 años de pérdida, entre comillas, ¿no? cultural. Sí, 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 es verdad, aparte, inclusive, hay muchos escritores vascos, hay como un grupo, ¿no? Así como está, lo que nosotros conocemos como la generación del 27 o ciertos grupos o movimientos, hay un grupo de escritores vascos que se escribió en euskera posteriormente, que en su primera infancia, como era la época franquista, no aprendían en euskera. Tengamos en cuenta que, anterior a eso, el vasco primero aprendía en euskera y cuando llegaba a la escuela, ahí empezaba a ver el español y empezaba a ver las dos cosas, pero su primera lengua era la euskera, con lo que eso implica, ¿no? Tenemos una euskera que cambia en tal región, en el diccionario de mitología, vamos a ver que una palabra, lo que hace José Miguel, es decir, bueno, esto se dice así, pero también se dice estas cuatro, cinco, diez, quince formas distintas de la región. Entonces imagínense, ese pequeño vasco que va a la escuela, se encuentra con que tiene que aprender otro idioma y después con la época franquista se encuentra con que lo que hablan en su casa está prohibido, o sea, le pueden matar por hablar así. Es realmente muy fuerte la relación con el lenguaje y con la historia que sigue intacta, sigue muy presente, vos lo habrás visto, lo habrás vivido, Peter, cuando has estado por allá si tuviste la oportunidad de andar por los pueblos vascos, que no es una cosa como acá, que lo lamento si hay alguien que se ofende, pero nos vestimos aizanos en mayo y en alguna otra fecha más, y nada más, no, allá no, allá es como que es mucho más latente, se vive eso todavía. Mirá, Vichy, te cuento, yo conozco muy bien las tres regiones del país vasco, es decir, Álava, Xiposcua y Vizcaya y eso que vos decís en los pueblos, no tanto, obviamente no en Bilbao o en San Sebastián o mejor dicho en Bilbo y Donosti, vamos a hablar con propiedad, porque allá los vascos se hablaban en español, dentro del país vasco se enojaban y es lógico. La verdad que allá sí lo viven en el día a día, en el interior y es muy loco porque vos mismo lo dijiste, hay muchas variantes dentro del euskera, siendo que hoy por hoy geográficamente si lo pensamos el país vasco es muy pequeño y sorprende que siendo tan pequeño uno va de Vizcaya a cualquier pueblito de Xiposcua y va a ver que es distinto el euskera o hablan o sea, no vamos a decir que es tan distinto pero hablan parecido, no es lo mismo, es como acá uno de Buenos Aires y un cordobés y quizás para el que no lo conoce incluso no lo entiende porque es todo muy cercano, está todo muy pegado y sin embargo es una locura eso. Sí, actualmente lo que se aprende, lo que aprendemos nosotros es el euskera batúa que es una especie de euskera estándar que se hizo con muchos muchos años después entonces esta es el oficial entre comillas el que uno aprende fuera de de buscar la ría pero después hay ocho no sé si los mensajes subgéneros dialectos perdón hay ocho dialectos están reconocidos algunos otros ya han desaparecido como dice Peter estamos hablando de la parte de los pueblos pueblos lo que acá sería el interior interior para nosotros es una locura pensar que en un territorio tan pequeño geográficamente haya todavía en gente ocho dialectos es como muchísimo para las situaciones históricas que ha sufrido Euskal Herria Sí, es sorprendente yo la verdad que siempre lo digo independientemente del pensamiento de uno que por ahí en mi caso apuesto por la unidad de España no me gustan tanto los separatismos pero sí valoro un montón y amo al pueblo vasco realmente es un pueblo al que quiero mucho sobre todo por la tenacidad por la fuerza por esa energía de decir tengo todo en contra y sin embargo sigo para adelante cosa que no ha pasado en otros países bueno sin ir más lejos acá mismo lo vemos todos los días que hay gente que por ahí se abandona ante la mínima dificultad y vos ves que en el País Vasco le prohibieron el idioma le prohibieron hablarlo le prohibieron aprender su cultura y pese a todo eso hoy sin embargo lo recuperaron lo están expandiendo hacia la diáspora vasca y encima tienen un puerto que es hermoso y es enorme como el de Bilbo a él cual y bueno lo último nuevamente recomendación de película que seguramente la mayoría ya la ha visto pero bueno siempre hay que todavía no o que no sabe si mirarla hace poco este año este año principio de año salió la película que el R que es obviamente que el R tiene que ver con todo lo que son las brujas pero esta película esta nueva versión de aquel R está muy buena está en Netflix está disponible en Netflix y nos va a mostrar como que la otra cara vieron que cuando nosotros vemos películas de aquel R o de brujas vemos un poco como lo que leí hoy la luna llena el espiritismo lo mágico pero que ahí no vemos la otra cara es como dice Peter a pesar de lo que uno piensa y yo lo digo como católica también hay que ver los errores porque si no uno está llamado a no conocer la historia y volver a cometerla lamentablemente y acá en este aquel R vemos eso vemos a niñas que saben hablar su idioma y que las juzgan por ser mujeres por ser jóvenes por hablar osquera por cantar en osquera y como el final es un final abierto que te vuela de la cabeza realmente es una cosa que te da mucho que pensar mucho sobre el prejuicio sobre el miedo a lo desconocido que todavía sigue latente en algunas cuestiones y si es difícil el tema del prejuicio y el miedo una vez que se instala es difícil sacarlo no la vi la película me ha aparecido varias veces en las publicidades siempre dije la voy a ver la voy a ver y siempre cuelgo así que si puedo este fin la veo Vici gracias por la recomendación y antes de despedirte bueno te quiero comentar algo que seguramente ya sabés pero los que nos están escuchando no el próximo sábado a las 5 de la tarde se va a estar eligiendo la nueva reina de la colectividad polaca de Obera y algunos de los chicos de UCADE van a estar presentes en dicho evento así que nada les quiero comentar a todos eso y Vici la verdad que te juro que me encanta cuando haces este bloque porque no solamente hablas de la cultura basca y das a conocer su mitología sino que podemos llevarlo al presente eso es lo que me gusta porque otras mitologías se perdieron y ya está en cambio la mitología basca es algo que sigue presente y yo lo he vivido es decir lo he aprendido incluso lo he escuchado en los pueblos y eso es algo que creo que no pasa en otra parte o si pasa uno no se ha enterado pero calculo que es muy particular lo de ustedes si yo creo que es un poco eso esa rebeldía o esa necesidad de no pasar al olvido de no dejar silenciar la voz de un pueblo que en algunas situaciones ha sido marginado y que también un poco somos tercos es una realidad y todo el mundo nos lo dice así que como buenos tercos seguimos apostando un poco a la parte tradicional yo creo que una forma de seguir apostando a ella es poder seguir vinculándola con lo que nos pasa día a día si no totalmente es así y bueno igual esa terquedad la tenemos todos yo bueno ahora el 9 de junio que es el día de la comunidad autónoma de La Rioja allá en España bueno acá es como hablábamos con Vichy esto lo quiero comentar porque era una infidencia ya que estamos lo cuento yo le decía Vichy bueno se considera que la cuna del español es San Millán de La Cogolla en La Rioja al igual que la cuna de La Esquera porque en la misma ecloga emilianense por primera vez se encuentra un escrito tanto de lo que hoy es el castellano como de lo que es el euskera y vos que me dijiste Vichy quiero que lo cuentes que no te vaya a escuchar un vasco de allá porque se te arma la batahola o algunos elitistas de algunos centros de acá tal cual por eso lo quería contar porque me causó mucha gracia es muy loco que encima pueblos como puede ser el riojano y el vasco que es tan parecido y tan distinto al mismo tiempo y como decís vos por una cuestión tan sencilla como es esta puede incluso haber y herirse susceptibilidades tal cual cuando debería ser al revés cuando debería unirse todo más para que siga vigente y si yo creo que la historia la historia hay que aprenderla hay que respetarla porque el presente de una sociedad es un proceso histórico entonces si no conocemos el pasado no podemos entender el presente y mucho menos saber que podemos llegar a ser en el futuro Vichi la verdad un placer como siempre escucharte la información que nos traes y bueno lamentablemente ahora vamos a tener que esperar un par de programas sin escucharte pero siempre te tenemos presente yo siempre te tengo presente acá en el corazón te mando un beso enorme Vichi y como siempre gracias por todo bueno muchísimas gracias también por el espacio Peter y bueno nos estaremos viendo el último jueves del mes como siempre así será bueno nos quedan dos minutitos para cerrar el programa me encantó la verdad quiero decirles que estoy contento porque empezamos el programa de una manera distinta uno escucha a Manuel y cómo cómo lleva las cosas y cómo nos cuenta las historias y la verdad que es un es un grande yo lo quiero decir porque personalmente a mí me ha hecho reír mucho y no solamente a mí sino a muchísimos españoles y extranjeros me da muchísima pena que haya tantos kilómetros que nos separen y no poder tenerlo acá porque si le ven la cara y demás se reirían muchísimo más así que bueno fue un placer haber tenido tanto a Manuel como a mi querida amiga Vici le mandamos un enorme y calio abrazo a Luis esperemos que pueda estar con nosotros el jueves que viene y bueno yo me despido muchísimas gracias por estar del otro lado escuchándonos y será hasta el próximo jueves a las 6 de la tarde donde nos encontraremos nuevamente con Giroscopo Político y y y y y y y y